hola soy lorenzo y esto es atareado con linux episodio número 428 aunque creo que ya te lo he mencionado anteriormente lo cierto y no te engaño lo más mínimo cuando te digo que ando confabulando con dani con daniel primo de daniel primo.io que ya lo he traído aquí alguna vez al podcast y alguna vez más que me lo traeré lo cierto es que estamos tramando algo algo secreto aunque te voy a decir una cosa no sé exactamente lo que es y no sé exactamente lo que es porque el que maneja los hilos el que lleva vaya el que lleva esto adelante el que sabe exactamente dónde va a ir a parar todo esto que estamos preparando es dani así que bueno pues yo me dejo llevar de todas maneras no creas que vaya estoy haciendo nada secreto como bien sabes todo lo que hago se publica absolutamente en internet actualmente bueno pues estoy trabajando en un proyectillo junto con daniel con dani yo estoy haciendo una parte y él hará otra y en esa parte que yo estoy haciendo pues estoy combinando pues la parte de docker con una parte de rast no voy a profundizar mucho más en lo que estamos haciendo pero con esto ya te puedes hacer una idea y es precisamente la parte de rast digo perdón la parte de docker la que me ha llevado a preparar este episodio del podcast en innumerables ocasiones a lo largo de los días en el grupo de telegram de atareado con linux pues se habla sobre el tema de docker sobre el tema de la seguridad etcétera etcétera así que se me ha ocurrido hacer un pequeño episodio del podcast vaya hacer este pequeño episodio del podcast en el que te quiero hablar sobre las mejores prácticas con los contenedores docker esto será una primera introducción a lo que veremos más adelante en los próximos episodios no digo en los siguientes pero sí que me refiero a episodios que vendrán a lo mejor uno la semana siguiente otro en dos semanas etcétera etcétera te hablaré sobre pues algo cosas relacionadas con docker no por ejemplo cómo podemos hacer backup de bases de datos que tengamos en contenedores docker así por ejemplo en el proyecto que estoy trabajando con danny pues una de los bases de datos es precisamente postgre sql y lo que yo quiero es realizar copias de seguridad de esa base de datos por distintos motivos lo primero de los motivos es porque estamos haciendo pruebas pruebas continuas y entonces en todas esas pruebas continuas lo que me quiero asegurar es que los datos buenos buenos no los pierdo igual que te digo esto pues te digo pues por ejemplo si tienes una base de datos que esté como te digo yo que esté detrás de una página web por lo suyo es que esa base de datos la tengas con sus copies de seguridad pertinentes así como te digo pues el resto de cositas el resto de detalles que puedes tener con el tema de los contenedores docker evidentemente esto que te voy a contar en este episodio de hoy va un poco más orientado a si tú quieres crear tu imagen docker pero no sola y exclusivamente si única y exclusivamente lo que haces es consumir imágenes consumir contenedores también te interesa porque muchas de las cosas que voy a contar aquí las puedes aplicar a el uso de los contenedores docker y no quiero enrollarme más que ya me he enrollado bastante ahora ya quiero meterme de lleno en todo esto de las mejores prácticas con los contenedores docker y lo primero y principal es empezar empezar con las imágenes con el versionado de las imágenes esto también lo he comentado en más de una ocasión y además te he comentado los disgustos que yo mismo me he llevado por no hacerme caso a mí mismo por aquello de consejos vendo y para mí no tengo y es la etiqueta la test es decir eso de poner una etiqueta al final del nombre del usuario barra el nombre de la imagen dos puntos y ahí tienes que poner una etiqueta en muchas ocasiones o no ponemos los dos puntos seguido de nada o ponemos dos puntos seguido de la test esto nos lleva a un detallito y es que en el caso de que actualices vas a actualizar a la última versión ya te conté en un episodio anterior del podcast que estaba completamente enamorado de un contenedor de una imagen que se llamaba de note y estaba completamente enamorado hasta que de repente un día la parte gráfica de la aplicación no funcionaba y bueno pues yo pensaba que era un problema de vete a saber qué cosa y la cuestión es que no la cuestión es que simplemente gracias a watch tower que es este servicio que utilizo para actualizar mis imágenes se había actualizado la imágenes y se había actualizado la imagen con la mala fortuna de que el desarrollador había decidido quitar la parte de la interfaz web bueno pues esto mismo te puede suceder con cualquier otro servicio que o cualquier otro contenedor o cualquier otra imagen que estés utilizando en un momento determinado el desarrollador el creador el que lleva o el que está detrás de esa imagen por la razón que sea decide quitar una característica si tú no has etiquetado correspondientemente tu imagen lo que va a suceder es que la vas a perder y la vas a perder y va a ser o puede llegar a ser como te digo una terrible desgracia pero esto mismo te lo puedes aplicar en el caso de que estés creando imágenes es muy interesante es realmente interesante tener tus imágenes también de la misma forma etiquetadas con versiones porque de esta manera en el caso de que por desgracia hagas una versión de una de un contenedor de una imagen y no funcione correctamente siempre puedes hacer marcha atrás y volver a una imagen anterior siempre y cuando las tengas etiquetadas porque si no estamos con lo mismo la siguiente de las mejores prácticas con contenedores docker es cuidadín cuidadín con el contenido sensible y no me refiero a sensible con las imágenes que tienes de tus fotografías en la playa no 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 me refiero más bien a claves shh certificados contraseñas etcétera etcétera vaya cualquier cosa que no quieres que se publique a lo largo y ancho de internet bueno probablemente tampoco querrás que esas fotografías tuyas de la playa estén publicadas a lo largo y ancho de internet bueno o aunque nunca se sabe la cuestión es que está muy feo que tus contraseñas tus certificados y sobre todo tus claves público privadas shh vayan danzando por aquí por allá así que mi recomendación es que eso jamás lo metas en una imagen eso es vaya un error de primero de contenedores docker las claves las vaya todo el contenido sensible tiene que estar fuera y para ello están las variables de entorno y en la medida de lo posible deberías de utilizar variables de entorno cifradas porque bueno porque aunque estés utilizando variables de entorno aunque tengas tu fichero tu archivo punto en si alguien entra dentro de tu máquina puede conocer esas como te digo yo esas ese contenido sensible simplemente con mirar el archivo punto en o incluso directamente desde la propia desde el propio archivo utilizando el comando con un toque en inspect que te dejo en las notas del podcast lo podrías averiguar claro que quién va a entrar en tu máquina bueno es que no hace falta que entre en tu máquina también puedes bajarte una imagen de algún sitio compartir esto porque puedes hacer un docker inspect con otra imagen y de repente pues esas contraseñas esas claves público privadas que pasen a ser de privadas a públicos otra de las cuestiones importantes a utilizar son los docker ignore sí sí lo acabas de escuchar perfectamente docker ignore exactamente igual que con kit y utilizas el git ignore pues aquí también puedes utilizar el docker ignore y el docker ignore últimamente me está viniendo de perlas porque lo que evita es que todo lo que esté en tu directorio pase a vaya a ser el contexto de construcción y te puedo asegurar que con rast esto es un verdadero problema bueno y supongo que con otros lenguajes de programación pero en el caso de rast hasta que no he empezado a utilizar los docker ignore me estaba volviendo loco las imágenes tardaban muchísimo en construirse pero nota no solamente tardaban sino que veías ahí un trasigo de megas y megas 400 500 600 un giga yo decía esto que esto que es lo que está sucediendo bueno fue poner docker ignore y mano de santo la cosa ha ido fantástica la siguiente de las como te digo de las mejores prácticas con los contenedores docker es sin lugar a dudas utilizar un linter vaya un analizador estático de código y esto es súper súper fantástico porque te permite ver directamente en el docker file que estás escribiendo aquellos errores que hayas podido cometer o mejor mejor todavía no aquellos errores sino que te indica las mejores prácticas para que hagas tus contenedores docker y esto es fantástico yo como bien sabes estoy enamorado hasta la médula de neo beam y tener un analizador de código directamente integrado en neo beam que te permite saber si ese docker file que estás haciendo es correcto o no es correcto si se puede mejorar en algún u otro aspecto pues siempre está fantástico por supuesto que este analizador de código no es único y exclusivo de neo beam sino que lo tienes disponible en otros editores de código como puede ser por ejemplo pie chart yo realmente en pie chart no lo tengo instalado así que tengo instalado el analizador de código de bash pero no el de pie chart perdón no el de docker pero supongo que será más o menos sencillo instalarlo yo desde luego que te recomiendo por supuesto que para vas tengas instalado un contenedor un perdona un analizador de código y para los docker para crear tus docker file también porque te va a venir vamos que como anillo al dedo otra de las características que también le estoy sacando muchísimo partido últimamente son los docker files multi etapas es decir que en lugar de crear tu imagen docker de una sola atacada lo haces en varias etapas esto parece que no pero tiene sus ventajas tremendas la primera de la ventaja es que cuando terminas de construir tu docker file cuando por ejemplo en el caso de rast has creado el ejecutable todas las dependencias que has necesitado para crear ese ejecutable no las tienes que arrastrar al docker definitivo con lo cual lo que te van a quedar son imágenes mucho más delgadas imágenes slim imágenes que cuando salgan a la calle pues triunfarán como la pepsicola no sé por qué se dice triunfar como la pepsicola si aquí en españa lo que ha triunfado ha sido la coca cola o lo mejor es una ironía esto tendré que leerlo en algún sitio bueno sea como fuere lo cierto es que con esto me viene fantástico porque a pesar de que estoy recompilando una y otra vez el código de esta aplicación secreta que estoy haciendo con daniel primo lo cierto es que partir de una compilación bueno de un docker file multi etapas me está vendiendo fantástico porque me está evitando subir o desplegar en la en el cómo se llama en mi vps imágenes muy grandes simplemente lo que hago es en una primera etapa generó el ejecutable y en una segunda etapa copio el ejecutable a la imagen definitiva y esta es la que voy a subir o la que subo realmente la que estoy subiendo realmente al docker hub y desde allí la despliego en el vps ciertamente podría desplegarla directamente en el vps pero bueno como bien sabes soy un fiel defensor del open source de compartir todo aquello que estoy haciendo y por eso no solamente lo comparto en github sino que también lo estoy subiendo a docker hub por si acaso cuando termine todo el proceso secreto que está haciendo danny pues lo podemos utilizar y en este sentido no solamente lo estoy utilizando para generar los docker file las imágenes de mis ejecutables en rast sino que también los estoy utilizando con python entonces con python lo que hago es en una primera etapa creo un entorno virtual con todas las dependencias que necesito etcétera etcétera con todas las dependencias que necesito es decir hago un python menos m pip install menos r requirements esto lo dejaré en las notas del podcast porque así dicho como que es un poco complejo pero bueno es una tontería ya sabes de qué de lo que hablo pues simplemente creo el entorno virtual y cuando ya lo tengo todo preparado lo que hago es copiar desde el entorno virtual en la imagen definitiva y ya está con lo cual la imagen que me va a quedar es mucho más slim como he dicho anteriormente mucho más esbelta madre mía qué manía de utilizar anglicismo cuando tienes la palabra esbelta para decir exactamente slim y además es mucho más interesante no solamente esto también en referencia al tema este de las multietapas otra de las características que estoy utilizando últimamente que seguro que me has escuchado además de una ocasión son las imágenes esbeltas ahora ya sí que lo he utilizado bien en vez de imágenes slim las imágenes esbeltas es decir utilizar como imagen de partida como la imagen esta de que pones al principio de todo from alpine bueno pues utilizar imágenes que sean realmente esbeltas que sean lo más minimalistas posibles por esto estoy últimamente tan obsesionado con el tema de los tamaños con el tema de la ocupación de los recursos por eso estoy tan obsesionado con esto de pues los paquetes flat pack que de repente son tan enormemente grandes o que tienes que bajar decenas y decenas de recursos cuando realmente al final lo vas a compartir bueno pues en este caso es exactamente lo mismo se trata de hacer imágenes lo más esbeltas posibles para que el despliegue sea lo más sencillo posible que no sea necesario que te lleves una y otra vez lo mismo en uno y otro sitio simplemente lo mínimo y necesario y de la misma manera y tal y como te he comentado casi al principio del podcast está el tema del versionado cuando utilices una imagen cuando utilices una imagen esbelta lo suyo es que le pongas la versión y le pongas la versión por un simple hecho porque a lo mejor en la siguiente versión ya no te vale quiero decir sí que me ha sucedido últimamente de estar utilizando por ejemplo alpine la versión 3.16 cuando estaba preparando este episodio del podcast bueno en versiones anteriores a lo mejor la 3.14 estaba utilizando algunos paquetes que ya no están disponibles en la 3.16 por esto es importante tenerlo todo perfectamente atado porque a lo mejor esa dependencia que necesitas para crear tu ejecutable o para distribuir tu proceso no la tienes porque simplemente estás utilizando una versión de alpine o de la imagen que tú quieras que no está disponible esto es muy importante y yo para mí ha sido alguna cosa que he tenido que darle vueltas hasta conseguir exactamente esa imagen esbelta y minimalista luego lo siguiente que te quería hablar es sobre cuantas menos capas mejor sin lugar a dudas soy un amante de las capas pero de las capas a la hora de vestir es decir si puedo cuando salgo a la calle llevar en lugar de una chaqueta que me abrigue mucho llevar varias capas y una chaqueta que me abrigue menos lo prefiero y lo prefiero porque luego cuando voy teniendo calor me voy quitando capas o cuando voy teniendo frío voy poniéndome capas ciertamente que en alguna ocasión parece que vaya disfrazado pero para mí es la mejor solución bueno pues en el caso de las imágenes es justo al contrario en el caso de las imágenes cuantas menos capas utilices mejor que mejor y porque te estarás preguntando pues muy sencillo porque con cada capa aumentas el tamaño de la imagen se produce un cacheo y ese cacheo hace que tu imagen final sea mucho más grande de lo que podría ser por eso seguramente si has echado alguna visual a las imágenes que creo verás que en la capa donde se pone el run tengo enlazadas varias ejecuciones una detrás de otra en varias líneas que habrás pensado ostras y por qué no lo pones en una sola capa en una sola en varias líneas en vez de una línea todo seguido en vez de utilizar run una cosa run otra cosa run otra cosa lo que hago es run y las enlazo todas utilizando ampersand utilizando punto y coma depende de lo que necesite de esta manera reduzco considerablemente el número de capas y al reducir el número de capas reduzco considerablemente y de la misma manera el tamaño de la imagen definitiva otra cuestión interesante que tienes que tener en cuenta a la hora de crear imágenes es el uso de copy y el uso de add add copy y add son distintos aunque aparentemente parece que sean exactamente lo mismo resulta que no copia hace una copia única y exclusivamente copia archivos de tu local host de tu host en la imagen mientras que add lo que puede hacer es descargarlos de internet por ejemplo o desde otro sitio con lo cual hacen cosas distintas y sin embargo siempre que puedas lo que tienes que hacer es utilizar copy y por último y como colofón a todo esto que estoy contando y que además está muy unido con aquello que he comentado al principio del podcast sobre lo interesante que es bueno básicamente que este podcast no está única y exclusivamente pensado en aquellas personas que construyen imágenes sino también en ti que construyes o que utilizas varias imágenes siempre que puedas utiliza una imagen por proceso es decir si tienes que crear por ejemplo un o tienes que utilizar una imagen de un cron utiliza una imagen de un cron si tienes que utilizar una imagen de un servidor web utiliza una imagen de un servidor web pero no utilices una imagen combinada de un servidor web con un cron porque bueno pues esto es sobre todo sobre todo por ser práctico la primera porque puedes o estás creando contenedores reutilizables esto en el caso de que los crees la segunda es porque para que hagas una re como te digo un parcheo o que reutilices uno de los contenedores pues es tan sencillo como que el contenedor que has creado para un cron lo puedes utilizar en otros procesos porque es un contenedor muy simple si tienes un proceso un contenedor que te levanta una api ese contenedor lo puedes utilizar en otros sitios o si tienes un contenedor que te sirve una página web pues da lo mismo que te sirva esa página web que te sirva otra quiero decir que ese contenedor lo puedes utilizar para diferentes cosas y por último si necesitas aumentar las prestaciones simplemente tienes que darle aumentar el número de contenedores de ese proceso en concreto y no te va a aumentar el número de contenedores de los otros procesos que están dentro de ese contenedor es decir si en un contenedor tienes tres procesos si aumentas el número de contenedores vas a tener el número de contenedores multiplicado por el número de procesos si solamente tienes un proceso solamente vas a multiplicar ese proceso por el número de contenedores por ejemplo en el caso de que tengas que actualizar alguno de algún proceso si va en un contenedor es tan sencillo como descargarte ese contenedor esa imagen y volverla a levantar esto si tienes varios procesos lo que va a sucede es que se va a interrumpir todo lo que estés haciendo porque hasta que no hayas digamos actualizado ese proceso pues no va a terminar de funcionar quiero decir que las ventajas de utilizar un contenedor por proceso son espectaculares si en un momento determinado te has planteado combinar varios procesos en un solo contenedor ya sabes que no lo debes hacer lo mejor un contenedor un proceso cuanto más sencillo mejor la máxima esa de mantenerlo sin tan simple como puedas y poco más esto es un poco lo que te quería contar ya ves que como ando mucho o muy liado con el tema este que te he contado al principio del podcast con este secretillo que nos llevamos entre manos dan y yo pues estoy muy implicado en la creación de imágenes etcétera etcétera no es nada secreto como te he dicho al principio del podcast puedes ver la actividad directamente en github o puedes ver la actividad también en docker hub en cualquiera de los dos sitios verás como prácticamente a diario estoy actualizando todo lo que voy haciendo no para que lo consumas ahora porque sería un poco locura aquello está prácticamente semi desnudo sino más bien para que bueno participes un poco de ese proceso o sepas un poco lo que estoy haciendo sea como fuere lo importante son estas ideas que te he dejado aquí tanto si eres creador implementador o lo que tú quieras o si simplemente por por ocio haces tus propias imágenes para lo que sea como en el caso de que las utilices si las utilizas ya sabes los criterios bajo los cuales deberías de utilizarlo en fin que no me enrollo más espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast y sobre todo espero que lo disfrutes muchísimo si puedes te agradecería una valoración ya sea en ebooks apple podcast spotify amazon music en fin allende lo encuentres en todas partes ahí estará el sitio donde puedes dejar esa valoración para dar a conocer este proyecto para que más gente pueda disfrutar de linux pueda disfrutar de docker y de todas estas cosas que voy contando en los diferentes episodios del podcast recordarte que este es un podcast de la red de podcast de sospechosos habituales donde puedes encontrar fantásticos y maravillosos podcast puedes suscribirte a la red de podcast de sospechosos habituales en freepress.me barra sospechosos habituales y por último y como te digo siempre recordarte que la vida son dos días y uno ya ha pasado así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con linux y en este caso con docker y esas mejores prácticas mejor que mejor un saludo y nos escuchamos el próximo lunes hasta luego y 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